Bertín Osborne es noticia. Y esta vez nada tiene que ver con sus empresas. Hay quienes aseguran que están en quiebra, ni por sus meteduras de pata en televisión. El cantante ha sentido la necesidad de defender a su hijo Quique, quien atraviesa por una grave enfermedad. ¿Qué ha hecho? Agárrate porque vienen curvas. La enfermedad de Quique Osborne Para Bertín Osborne no hay nada como la familia. En cuestiones de trabajo, es cauto, reservado e incluso receloso. Sin embargo, cuando se trata de la familia, el empresario no tiene problema alguno en contar todos y cada uno de los detalles de su día a día. Su mujer, Fabiola Martínez, comparte esta pasión y es que el matrimonio está muy orgulloso de la familia que ha creado. Entre sus niños, el que llama más la atención sin duda es su hijo Quique. El joven ha sabido ganarse el cariño de la gente con los vídeos que, con la ayuda de sus padres, cuelga en las redes sociales. Y es que ha sido precisamente por el porquien Bertín Osborne ha vuelto a liarla. Recordemos que el pequeño nació de forma prematura y sufre una lesión cerebral que le impide crecer con normalidad, lo que le ha llevado a tener que ser operado en numerosas ocasiones. Precisamente por esto, Bertín se ha visto en la obligación de liarla muy gorda. ¿Qué ha pasado? Dale al siguiente, te contamos todos los detalles. Llevaba unos meses sin llamar especialmente la atención. Y es que Bertín Osborne es muy dado a decir lo que piensa sin temor a las represalias que esto pueda acarrear. Recordemos que hace unos meses atrás, el cantante fue lapidado por hablar alto y claro de lo que pensaba acerca de las manifestaciones feministas, así como de su ideología política. Pues bien, hoy la historia es muy diferente. Bertín ha mostrado una cara que nunca antes había salido a la luz y todo a raíz de una propuesta del actual gobierno de España que afecta directamente a su hijo Quique. Esta mañana se ha debatido la ley CELA en el Congreso, impulsada por la ministra Isabel CELA y que trata de integrar a los alumnos con necesidades especiales en centros ordinarios en un plazo de 10 años. Un acto que ha incendiado de manera brutal a Bertín Osborne que pare esta barbaridad. Gracias por ver el video.